¿Qué es la Comisión de la Expo? En nuestra Expo que va a encalanar la fiesta, va a estar Chacho Ramos que ya todos lo piden, todos lo conocen y va a estar Los Palmares que son los hijos de Los Palmeras, un conjunto argentino que viene arrasando en Argentina, anda muy bien y no nos da para traer a Los Palmeras hoy por hoy porque es muy caro pero si pudimos traer a sus hijos que andan volando, se llaman Los Palmares y andan muy bien y van a estar acá. Acá en la Expo nuestra, creo que segunda vez en Uruguay, creo que vino hace poco, no sé a dónde, hasta Cuarembó creo que lo llevaron y la verdad que gustó y gustó mucho. En Argentina andan muy bien y tienen todo tipo de música, tropical, de todo como los padres, tocan temas de los papás. Así que vamos a tener el agrado de estar con ellos y les adelanto esos tres.